cómo están qué tal excelente día el día de hoy tengo una invitada de lujo se llama andrea moreira ella es ingeniera comercial con énfasis en administración de empresas y pues el día de hoy les tenemos un tema muy importante el éxito en tu mejor versión bienvenida andrea cómo estás muchísimas gracias roxy buenos días súper súper bien un poquito nerviosa pero muy bien gracias por la invitación gracias a ti por estar acá ella me habla de nervios pero realmente estábamos hablando antes y es una mujer no le voy a hacer la primera pregunta para que ustedes más o menos la conozcan vean y realmente analicen todas esas mujeres que nos están viendo que si hay una manera siempre hay una manera andrea que es para ti el éxito wow el éxito es un conjunto de muchísimos esfuerzos del día a día de paso a paso de querer hacer y querer poder correcto y dime una cosa como como empezó la primera vez en donde tú dijiste yo creo que aquí fue una mujer exitosa o yo creo que aquí logré el resultado que esperaba realmente yo creo que eso lo ves todos los días yo te comentaba hace un instante que yo veo hacia atrás de las cosas que venía haciendo y digo wow si puedo si pude si se hace o sea es cuestión de creer de creer que realmente puedes pero ya ves que nada llega solito todo es trabajo diario todo es trabajo constante te caes mil veces y te levantas mil y uno excelente así es yo también yo también pienso lo mismo andrea cuéntame una cosa como como fue tu niñez como nacieron tus ideas de todo lo que haces cuéntame un poquito de los negocios que tienes de las cosas en las que has emprendido y cómo decidiste ser una mujer emprendedor lo voy a resumir porque es una historia un poquito larga pero efectivamente esto viene mucho de mis padres yo tengo una historia muy chiquitita y es que yo le pedía dinero a mi papá un ejemplo un dólar y terminaba la semana y me regalaba 50 centavos y eso me da coraje porque sea porque si yo había pedido un dólar luego a los 15 años empezó a trabajar obviamente le llevaba los papelitos a mi papá y él me regalaba algo entonces yo empecé a ver ya ok si por tantas horas yo trabajo y me dan esta cantidad era al terminar la semana yo voy a tener lo que yo quiero y con ese dinero yo voy a comprar lo que yo quiero obviamente era para ir a la atendida y de comprar las bolsas y cosas así pero eso te lleva a grandes cosas que todavía no sabes en este momento que lo puedes hacer el siguiente golpe de impulso por así decirlo pero bastante fuerte fue cuando yo quedé embarazada en ese momento mis padres me dijeron usted sabrá qué hace de aquí en adelante y ahí fue cuando realmente entras a la realidad de tu vida porque tú dices ya no eres tú ya no es esa persona eres tú y ese pollito que está ahí contigo porque tiene que comer tiene que vestirse tiene que estudiar tiene que avanzar como lo haces tú sabrás entonces haces cualquier cosa y por cualquier cosa me refiero a cosas bien cosas que van nutriendo tu vida a la par estudias vas trabajando yo fui desde impulsadora asistente contable he hecho de todo en mi vida hasta que un día yo dije yo no quiero más tener saber que me den órdenes o sea yo no yo nací para ordenar eso suena feo pero es la realidad yo nací para dar órdenes logré llegar en el trabajo hasta un punto en que yo yo fui jefa y yo podía mandar a alguien y yo podía ver cómo esa persona crecía a la par de lo que yo le iba enseñando porque no lo sé todo pero me gusta que la persona que está al lado mío aprenda a la parte ahí hay una razón para eso y es que cuando en el caso cuando estás en relación de dependencia y es que te tienes que ir de vacaciones y no te puedes ir tranquilo porque tienes que estar atrás 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 de todo lo que es tu puesto entonces yo dije el día que yo me voy de vacaciones yo no quiero que nadie me llame que nadie me busque que esa persona que está ahí puede hacer absolutamente todo esa fue mi mentalidad para enseñarle a esa persona mi trabajo sin egoísmo porque otra cosa es que si tú crees y estás seguro de lo que haces no va a haber nadie que lo haga igual y ese puesto jamás jamás se va a bien podrá llegar otra persona mejor y está bien pero tú sabes cómo haces tu trabajo y mira eso es como como una cadenita que luego la vas lanzando lanzando te vas corriendo de ahí viene el tema de los emprendimientos porque el primero que tengo es una empresa de limpieza de dónde nace todo esto yo he sido muy traviesa yo he sido muy mal creada como dicen los padres muy rebelde entonces mis castigos eran limpiar a mí me castigaban limpiando entonces mi mamá me decía de aquí para acá limpia estudio de acá para que limpia tu hermano es un castigo que más adelante se convertiría en una obsesión pero si se convertía en yo necesito ver mis espacios limpios en el 2020 cuando pasó el tema la pandemia y todo esto de aquí a mí me llaman trabajando a mí me llaman y me dicen ha estado trabajando en ese momento dije que o sea que hago mi hija todavía tenía dos años por terminar del colegio dos años si estaba por terminar el colegio decía y yo le rogaba dios y yo le decía dame dos años dos años más con trabajo para que ella termine el colegio fuera la universidad tranquila y yo me doy por servido un día jueves no sé jueves 18 o miércoles 18 de junio julio me dicen chao al 19 de julio yo ya estaba trabajando en otro lugar entonces fue como que ese revolcón de que ahora ha sido una hora que me pegó la vida me dejó pensando y mientras yo trabajaba en otra empresa yo decía a mí no me puede volver a pasar esto o sea a mí no me puede volver a pasar el hecho de que un día me llamen y me digan hasta hoy trabajaste y que otra vez llorar porque tú dices qué hago es verdad yo tengo el apoyo de mis padres hasta el día de hoy mi padre me sigue apoyando y mi mamá me sigue pidiendo pero no es sólo eso porque tú necesitas ser tú o sea necesitas salir por sí ya son tantas cosas bueno entonces ahí nace el tema de la limpieza porque dijo que a mí me castigaba porque no aprovecharlo y hacer dinero ahora de lo que en su momento fue un castigo me gusta me desestresa y parece mentira pero es hasta una terapia yo conocí por medio de terapias a las que iba por por tema de ansiedad que limpiar es parte de una terapia que te ayuda con la ansiedad entonces empecé a mezclar un poquito todas esas cosas y resultó resultó o sea me gusta lo que hago me gusta cómo van estas cosas y ya luego nace el segundo emprendimiento y el segundo emprendimiento como nace con qué fin lo estás haciendo o sea yo sé que la mayoría de emprendedores emprendedoras pues cuando tiene un negocio dices lo voy a hacer por dinero hay otros que dicen lo voy a hacer porque me apasiona porque me gusta lo que hago y hay otros que simplemente cogen la mezcla lo unen y pues logran y sacan un negocio exitoso cuál fue el caso las dos las dos es la realidad es la realidad cuando yo terminé cuando yo terminé mi maestría mentalmente yo dije guau o sea aquí la pegué y yo voy a estar en el puesto que yo quiero en la empresa que yo quiero la realidad porque porque te felicitan te agradecen y te dicen no eres buena para lo que haces pero yo no te puedo pagar a ti lo que tu título dice entonces tú empiezas a cuestionarte y de cierta manera el mundo se te viene abajo porque dices qué pasó para que yo estudié para que yo invertí para que yo me esforcé para que llore para que madrugué si no me lo van a reconocer y yo entiendo o sea la situación en general es complicada y buscan que tú hagas mil cosas por el mínimo costo entonces yo dije por qué no arriesgarme otra vez obviamente ahí estaba mi papá constantemente diciéndome hagamos algo hagamos algo hagamos algo y yo dije pero que yo ya venía con este tema de llevar a un lugar específico mi ropa que ya no usaba que estaba en buen estado y venderla porque yo recibía dinero de eso y en su momento tú dices no yo lo regalo yo regalo pero al final del día cuando ya te sientas y te pones a analizar tú dices a mí nadie me regala las cosas y suena feo sí porque hay alguien que lo necesita más que lo puedes necesitar tú o tus hijos o tu familia pero nadie te regala las cosas y por qué no sacarle provecho de alguna otra manera en esas en esas tantas idas a este lugar que de hecho te sirven como como impulso a otras cosas y te sirven como un preámbulo a lo que quieres hacer mentalmente yo veía cosas que a ellos les hacía falta y yo decía y si hacen esto capaz pásalo de acá pero a lo mejor no lo hacen porque ya lo intentaron si ya tienen tanto tiempo y no lo han hecho es por alto creo por ahí el 3 o el 6 creo que te mencioné de junio de este año le dije a mi papá sabes que tengo una idea de negocio te la planteo sí como ya conozco a mi padre como es porque él es profesor entonces todo le gusta exacto exacto porque a la final él dice bueno ajá tú me puedes ver que es bonito pero y cuál va a ser el costo-beneficio todo esto entonces dije no pues tocó aplicar lo que uno aprendió desde el colegio hasta la universidad y todo este tipo de cosas y yo le dije esto es lo que se toca invertir esto es lo que retornaría en equis cantidad de tiempo y me dijo hazle y dije no pero mira déjame no ese día al terminar la semana yo empecé a buscar locales y yo dije voy a ir desde lo más caro como para desilusionarme que me digan no vas a poder hasta un lugar donde yo diga lo voy a pensar yo no terminé la semana es el ano que sólo hice el día viernes y el día sábado de esa misma semana yo ya había hablado con la persona en la que hoy tengo mi local a la semana siguiente yo ya tenía el contrato en mi mano y yo temblaba porque yo decía ok yo ya tengo un contrato en a mano qué voy a hacer o sea qué hice en qué me estoy metiendo si este no es mi campo en mi vida me he sentado a venderle una ropa a alguien me la he comprado he visto como lo hacía mi mamá con qué facilidad lo hacía lo veo como lo hacen otras personas pero yo no porque yo estaba enfocada en otras cosas y yo dije no pues ya estoy tengo un contrato es mi responsabilidad que voy a hacer no lo sé no tenía una sola camiseta que vender y yo dije aquí voy para esto yo lo trabajé en silencio lo trabajé sola ya cuando estuvo todo listo el día que saqué hasta el último polvo del local y yo dije hoy tengo que empezar porque yo me puse una fecha y desde la primera semana de mayo sí o sí yo tengo que empezar como sea con lo que sea con o sin ropa yo tengo que empezar para sorpresa mía cuando empecé a conversar con amistades o conocidos y le dije mira voy a hacer esto en serio dale yo también necesito plata mira y si vas a vender y yo en serio empecé a recibir ya mi casa parecía bodega entonces ya yo dije guau así digo ok ahora ya tengo la ropa y quien me va a comprar ahora por la ubicación empezó el tema de la cuestión de qué y quién te va a comprar en esa zona nadie te va a comprar o sea porque será que realmente nadie me va a comprar será que nadie me va a ver será que a nadie le va a gustar yo dije no yo tengo un mercado demasiado grande aquí que nadie lo toma precisamente por eso ese es mi mercado y si no no importa ya veré qué hago de dónde me sacó el cliente pero yo de qué vendo efectivamente yo no había yo no había terminado de inaugurar el local yo ya había vendido para mí esa fue la señal que dijo eso es no estoy diciendo que sea para siempre no estoy diciendo que vengo la pegue ya de aquí no hago nada más no simplemente fue la señal que a mí me dijo si no estás mal no estás mal ubicada tu idea no fue mala lo que estás haciendo es malo solo que tienes que trabajar es durísimo es durísimo créeme que hay días los que me siento yo digo será que sigo o sea será que y apenas estoy empezando tengo cuatro meses pero no aquí voy aquí voy yo busco hago veo no sé y yo salgo del local porque tengo un horario y yo jamás dejo de trabajar o sea estoy literal 24 7 trabajando y de cierta manera me gusta ya no es que me disgusta tampoco pero ya igual el cuerpo te empieza a decir mira bajemos un poquito si es verdad que necesitas hacerlo pero bajemos un poco y así así nacen mis dos emprendimientos los mantengo ambos te puedo decir que aún sigue siendo difícil incluso con el primero por todas las cosas que pasan la desconfianza de las personas en este caso con el primero porque yo tengo que ingresar a sus domicilios y yo no ingreso sola yo tengo personal y yo entiendo cuando me dicen que yo te conozco a ti pero no los conozco a ellos es lo mismo que yo pensaría cuando llega alguien a mi casa a tocarme la puerta y decir mira te voy a brindar un servicio fuera de que acá todavía todavía no digo que todos pero todavía tiene esa mentalidad de que cómo así que va a venir una empresa a limpiarme mi casa no pero no sé yo creo que es cuestión de costumbre de ver un poquito más allá aparte de casa todavía funciona mucho el que una persona llegue a tu casa como servicio doméstico y haga eso que una empresa te quiero crecer y que esté constantemente contigo la diferencia acá es que la empresa va hace su trabajo y se retira a la persona de servicio doméstico tú le puedes pedir algo más creo que ahí está todavía como que ese pequeño pasito o esa pequeña grieta en la que tú no puedes cruzar el paradigma quizás de las personas probablemente sí puede ser sí puede ser paradigma o miedo o miedo que entre alguien que yo voy a ver tal vez una vez en mi vida o dos veces en el año no lo sé y yo no sé con qué mentalidad viene esa persona o con qué intenciones viene esa persona yo respeto mucho eso porque lo para mí también me podría pasar si no lo hubiese hecho yo voy con una excelente intención porque yo yo siento que dentro de tus vibras o de lo que tú puedes dar a otra persona incluso sin hablar es mucho o dice bastante y eso entonces trato de hacerlo incluso ahora es difícil y una cosa hablaste de muchas cosas hablaste de de que tus padres creyeron en ti y eso es súper bonito es enriquecedor saber que la gente que te rodea también cuenta contigo pero hay gente que también puede o salta manera no cuenta cuáles tú crees que son tus herramientas tus habilidades o las cosas por las que puedes decir andrea sí puede andrea exitosa andrea tiene esto que maneja bien y por esto voy a llegar lejos por esto voy a sacarla del estadio voy a llegar hacia donde yo quiero cuáles serían esas habilidades que tú crees que ya tienes que hablaste también de liderazgo hablaste de que no te gusta que te manden y precisamente eso es lo que hace lo que pienso y hay gente que ya nace liberando desde chiquitos y hay otros que con herramientas con habilidades con conocimiento pues más desarrollando en el camino cuáles son ustedes que son tus habilidades te lo voy a resumir en un a mí no me gusta que me digan que no ok si cuando alguien a mí me dice que no es como y para bien o para bien es porque no porque no porque no puedo yo siempre ser una persona muy terca muy rebelde no rebelde que he llegado de que a mis padres han tenido que sufrir porque yo he hecho cosas malas no rebelde porque a mí me gusta hacer las cosas soy yo siento que el resto no hace las cosas como yo las hago y si yo te puedo enseñar a ti entonces excelente porque a lo mejor yo sé que si te enseño tú lo vas a hacer bien y de cierta manera esas son como que las pautas que a mí me llevan a decir que yo sí puedo que ellos porque yo creo en mí yo creo en mí yo sé que mañana me pones algo a hacer y que probablemente no es mi campo no es lo que yo estudié pero yo te pregunto o si no yo voy a investigar a ver cómo se hace lo que me pidió roxy tatata mira roxy investigué esto crees que le debo aumentar algo más crees que debo quitar algo no está bien dale y te voy a preguntar mil veces a mí no me a mí no me molesta que me pregunten a mí no me molesta preguntar entonces yo creo que esa es una de las herramientas que yo tengo es que y lo porque puede pasar es que mañana alguien a mí me diga no esté no funcionó aunque está bien pues no funcionó siempre llevo eso en la cabeza que puede pasar en este caso en los negocios que a lo mejor no funcionen más adelante que tenga que decir hasta aquí llegamos pero ya lo intenté ya lo hice ya goce de eso ya o sea ya hice lo que yo quería hacer ya puedo decirte a ti si algún día volvemos a conversar sabes que no funcionó uno no funcionó el otro pero ya lo hice ahora estoy en perfecto muchísimas gracias andrea nos vamos a ir un corte comercial y ya regresamos con más de nuestra nuestra entrevista aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario alguna vez ha soñado con crear tu propio programa de televisión un vídeo comercial un podcast conferencias o streaming en canal tv digital hacemos que esas ideas se hagan realidad aquí sólo trabajamos con lo mejor equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción de noticias farándula o deporte un escenario de entrevistas un espacio para producciones más creativas tenemos todo lo que necesitas alquilar nuestro estudio es fácil elige la fecha y el espacio que necesitas y listo tu visión está solo unos clips de distancia listo para dar vida a tus ideas contáctanos hoy mismo si la política despierta tu entusiasmo la estrategia te intriga o has soñado en participar en la contienda política este mensaje es para ti primer congreso de construcción de campañas políticas descubre los secretos para convertirte en un ganador aprendiendo de los principales expertos internacionales explora los pilares fundamentales del éxito no te pierdas la oportunidad para adquirir conocimientos valiosos y estrategias efectivas de líderes reconocidos en américa asia y europa inscríbete ahora y prepárate para marcar la diferencia comunícate ya con nosotros será un verdadero honor hacer equipo yo no entiendo porque mis pacientes entienden tantos consejos si yo psicólogo no soy por eso te traigo este podcast donde descubrirás muchos tips de salud también conoceremos el lado humano de nuestros invitados profesionales de la salud vamos a saber todo de sus experiencias sus vivencias y los chismes 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 de la salud por si acaso todo en un solo lugar te espero en mi podcast salud al día todos los domingos 10 de la mañana por tu canal tv digital aquí finalizamos el espacio publicitario aquí bueno y vamos a continuar con nuestra entrevista y con su historia de éxito y yo te pregunto a ti que estás viéndonos qué es el éxito para ti cuando tú crees que ha sido exitoso exitosa cuando tú crees que es el momento ya de que te lances de que te arriesgues andrea tú tomaste tu decisión de emprender hace algún tiempo atrás ya sea en tu negocio de limpieza también ahora que estás con tu negocio de venta de ropa nueva y semi nueva cuéntanos un poquito tu página para que igual la gente conozca de ti sepa de ti te visita inclusive aunque bueno gracias de verdad muchas gracias por ese espacio en la página que tengo ahora en instagram el nombre es ese chance y un bajo ese el nombre del lobo como tal es se con change by andy ok obviamente land y por sí pero es eso esa es la página que estoy manejando ahora pues por ahora voy a dar un pasito 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 correcto correcto y bueno cuéntame si tú tuvieras que decirme yo me inspiré en tal persona me inspiré en tal mujer o me inspiré en tal hombre porque también puede pasar cuáles son esas personas por las que tú dices yo me inspiré a crear lo mío por esta persona o sea por esta guía mira yo te mentiría si te digo que sólo existe una persona porque a mis 38 años yo te puedo decir que en el transcurso de vida profesional tú te topas con muchos que de alguna otra manera dejan en ti un granito desde lo malo hasta lo bueno en mi casa mis padres está mi papá está mi mamá la historia de ellos es de decir chus o sea en serio tú puedes entonces siempre ha sido como eso si ellos pudieron porque no fuera de eso yo tengo esto de que mi papá jamás en la vida más que nada mi padre jamás en la vida me iba a permitir que yo diga yo no quiero hacer tal cosa o por último yo no voy a estudiar no mira ese día me sacaban de la herencia que no tengo pero no importa ese día me iban a sacar entonces de ahí vienen las personas que de alguna otra manera han sido mis jefes he tenido jefes maravillosos como también he tenido personas cuestionables porque lo hay y yo también aprendo de eso porque el día que yo sea jefa yo no quiero ser como él porque él no sabe lo que hizo en mí el día que tuvo ese comportamiento y así mismo el jefe que fue bueno porque tú dices así quiero ser yo con las personas que iba a dirigir entonces tú vas recopilando todo eso en tu vida es más hoy también me voy a llevar lo de ti y eso se va y es verdad y no porque te tengo el frente pero es que eso se va quedando cuando tú eres inteligente en la vida tú no sólo te quedas en lo que haces por años tú vas recopilando lo que te deja cada persona que cruce en tu vida que me imagino yo que algún día alguien me iba a decir yo te quiero entrevistar y a mí por qué si me explico sea a mí porque si es verdad hay alguien detrás de todo esto que dio hecho su manito o dos manitos no lo sé pero eso no es una sola persona egoísta sería yo de decir no yo me inspiré en tal persona que en algún momento veo miles de mujeres sigo miles de mujeres que tienen tantas cosas en su vida y yo digo eso quiero yo también no igual lo quiero a mi manera y de lo que la vida me quiera dar dentro de esa manera entonces son cosas que te van marcando y tú dices con esto me quedo esto también me quedo es malo para no hacer espectacular respuesta y me encanta muchas gracias por eso de hecho cuéntame una cosa cuál ha sido el momento en el que tú has dicho puchica me caí o me he pensado triste y te has vuelto a levantar ese momento difícil ese momento incómodo ese momento en el que quizá no sé por horas o quizá por días no sabías qué hacer pero finalmente te levantaste para seguir adelante me creerías te digo que todos los días es que todos los días porque tú no te puedes levantar hoy día decir a ver yo esto va a sonar muy dramático y no tampoco y si existe una ocasión y es el día que yo me entrevisté a embarazada y dije qué voy a hacer que yo tenía 18 años era una niña mi hija hace poco cumplió 19 años y yo la veo y digo a esa edad yo la tenía un plazo entonces ahí ahí empieza a ver estas cosas entonces bueno son momentos duros que te cogen como catapulta y ya o sea ahí pero todos los días porque todos los días tienes que levantarte y decir ay ahorita y si no vendo y es como pago el alquiler entonces todos los días sientes como un bajón todos los días sientes un bajón un bajón y para ser mucho más específico y que responder muy al punto tu pregunta el día que a mí me llamaron me dijeron hasta hoy trabajas y qué hago o sea yo sentí que el mundo se me venía abajo pero mira al final del día también fue una elección de vida porque yo sentí que mira me cogieron una revolcadita dada y me dijeron ahora sí vaya a ver usted qué hace con su vida porque ya le dieron los estudios ya le brindaron un techito su hija está bien siga o sea siga porque no hay ese sí ha sido como que el más fuerte porque tú dices y no te puedes quedar sentada todo el día diciendo que hago es que hago y si vas a llorar es que hago y lloras caminando y te bañas mientras lloras y mientras te están maquillando porque te vas a un programa lloras porque dices ay ahora qué voy a hacer todo entonces todos los días tú tienes un bajo en la vida y en el transcurso del día te vas levantar termina el día y tú decides si eso fue un buen día para ti o con mal día incluso con el mal día tú puedes decir también lo puedo tomar como un buen día porque ya sé que esto no es lo que yo quiero para mañana así es y muchísimas gracias por esa respuesta muchísimas gracias por él por estar en apertura por abrir también tu corazón por ser tú y dime una cosa simplemente ya para ir terminando cuál sería ese consejo que tú le das o a una madre soltera a una mujer que recién se acaba de enterar como en tu caso que fue muy joven o a esa mujer que quiere emprender pues y tiene miedo porque todos en algún momento tenemos miedo correcto en el caso cuando vas a ser mamá soltera es ya no puedes pensar en ti por un instante por un instante porque no te puedes olvidar porque si tú te quedas en el olvido quién va a ser la guía de esa persona de esa personita que va creciendo no puedes no es egoísmo el decir yo primero yo lo aplico yo lo aplico muchísimo hemos sido muy criticada por eso y lo que yo te decía también afuera pues no me importa porque la crítica viene de ti o de ti o de ti o de ti pero es tuya yo sé lo que quiero yo sé lo que a mí me gusta y lo que a mí me importa y si con ese yo voy a estar bien yo siento que el resto también va a estar bien imagínate si todos los días me dedico solo a estar súper triste o no es que mejor que no podía entonces ya hasta el bebé viene en camino no tienes el apoyo o sea solo sí es difícil todos los días todos los días es difícil y más cuando siguen creciendo y tú vas viendo ahí viene la típica frase mamá y abuelita cuando tengas hijos vas a saber lo que es real es real gracias a dios yo tengo una hija maravillosa o sea todo lo que yo no lo que yo en algún momento no me imaginé entonces si yo puedo porque no pues tú o porque no puede ella porque no puede otra persona o sea totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y si necesitas un apoyo para crear así sea chiquitito un algo tan pequeñito pero yo siento que siempre hay algo siempre hay alguien que está dispuesto a darte la mano desinteresadamente porque también en el otro lado que con algún tipo de interés quieren darte la mano pero al menos a esta edad ya estás lo suficientemente madura como para saber qué cuando tienes que decir que no a una muchísimas gracias por la corte intervención por estar acá y sobre todo por abrir tu corazón por hablar desde el espacio de que una mujer no puede todo y de una mujer como tú como yo como todas nosotras seamos una sola y recuerda que el éxito solamente depende de ti muchísimas gracias por estar acá nuevamente y nos vemos hasta la próxima buenas tardes y Gracias.